Hola que tal racitas, somos amigos de la mera mera, la bucanera En esta ocasión queremos presentarles un zapateado de los más nuevecitos que traemos para todos ustedes Y que me quebre los pies, que retombe la bucanera, pariente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!